Yo lo vi we ¿Dónde? ¡Arriba! Creo que nos maté Verga esa madre suena bien perro we, no se escucha nada Que le damos back entonces Ya le di pues, ya le di Abortado, abortado como lo que quería hacer mi mamá conmigo Está corriendo desde dentro Ah, desde dentro, ok, ok Me asomo por la... Sí, 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 ya lo miré, ya lo miré Se metió, se metió Ya lo miré, ya lo miré, ya lo miré Tranquilos, tranquilos, tranquilos ¿Es uno? Sí, es uno, es uno, es uno Se cruzó, se cruzó Muerto Ok Escuché a alguien hiriéndose Sí, sí ¿Quién fue? Lo mismo era yo O es un escape por ahí No, ya está disparando Está disparando a ti Uy Con bouncing we No sé de dónde we la neta Ya lo vi, ya lo vi Está tirado, está tirado ¿Dónde? 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 Aquí, tío En el bosque Ya lo miré, ya lo miré, ya lo miré Está al fondo, está al fondo Está al fondo Sí, no pasa nada Me mató Me mató Muerto Ahí estaba el hijo de su Era una mierda de... Sí, era... Era un mierda, pues Un mierda literalmente era Sí, wey, me pegó un tiro en la cabeza Se me murió Pero de nivel 31 Mierda, ¿sabes? Era bueno, pues Era bueno Tenía puntería el vato Seguimos Seguimos cuando... A ver... ¿Le has tirado las cosas? Sí, ya, 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 wey ¿Dónde estás? Aquí ¿Me ves? Ok, sí, mira, ya te miré Mira aquí que hay gente que... Que le da por campear a estas zonas, ¿sabes? Sí, sí Les vale verga lo que sientas, pues Sí Bueno... No me está oliendo esto nada bien, eh ¿A qué huele a mierda? Pueden estar... Pueden estar... No sé de dónde eres, de Seattle Sí, de Seattle Seattle De por allá por donde es la Icarly Sí Qué pedo Hay gente aquí Sí Sí, sí, está loteando aquí En el piso de dos plantas Sí, 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 ya lo escuché, ya lo escuché ¿Te has escuchado? Sí, sí Me asusté, wey Ya había... Ya había empezado a tirar tiros yo Hoy, hoy, hoy Está mirando los cajones de arriba ¿Es que sí? Sí, sí, sí Hoy Puede ser más de uno, eh ¿Pero qué vamos a hacer, wey? Nos vamos a meter... Estoy, 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 estoy en la escalera ¿Le vas a hacer el amor? Sí Los podríamos esperar fuera que saliesen Ok, ok, ok Retrocede Ya retrocedí yo, eh Creo que está... Que va a salir, eh Por aquí ya no se escucha el tío ¡Salió por atrás! Allá va Es uno Juego Juego Sí, sí, yo disparé Le disparé yo a él Va para allá, para atrás Para... para... Checkpoint Allá va, allá va, va corriendo Allá va, corriendo, allá va corriendo No le veo, pero... ¿Por dónde está? ¿Por las vías? No, se fue... Se quiso pegar a la pared, wey ¡Ay, me mató, wey! ¡Qué pedo! ¿Con qué? ¿Con qué me mató, wey? ¿Sí? ¿Pero qué me dices, tío? ¡Guau, wey! Y era un puto... Se mató con un Mosin, eh Sí, era un escape... Un escape player, wey ¡Uf, wey! Me mató chido, wey Me sentí bien Me gustó como mató, pues Me gustó ¿Te ha gustado, sí? ¡Se sintió bien, pues! ¿Te tiro las cosas o qué? ¡Si quieres, wey! ¡Wey! ¡Wey! ¿Y dónde estás, wey? No te veo, wey ¡Ah, déjame tiro el último pedo, wey! Que me puedo tirar ya muerto, wey ¡Trrr! Ahí... ¡Ay, bueno!